¿Qué van a cachar de buena vida si jamás se han pegado pan de yuca con yogur? Uff, clasicaso. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Uff, imagínate yo en un karaoke. Te parto, mijo. No sé ustedes, pero yo disfruto cantar mal en el karaoke. Y se marchó. Y a su arco le llamó Libertad. ¡Champions, mis queridos y amados champions! Siempre me emociona hablar con ustedes. Aunque no nos veamos tú y yo, sé que en estos momentos ya sea en tu celular, en tu computadora o en la televisión. Espero transmitirte una buena actitud, una buena vibra, porque en estas circunstancias yo sé que muchos de ustedes la necesitan. El día de hoy, no mañana, no pasado, hoy. Vamos a hablar de una comida que hasta ahora nadie, ningún youtuber, ningún creador de contenido le ha tomado en cuenta. Pero tiene un potencial, pero fu. Así como Cavieres cuando demostró que no solamente era bueno para el fútbol. Entonces podríamos decir, muchachos, que el pan de yuca es buen puñete para internet. Así que si este video llega a los 20 mil likes, es una meta altita. Demostraremos esa teoría de que el pan de yuca es buen puñete. ¿Quién no ha comido pan de yuca? O mejor dicho, ¿quién no ha parado a comprar par panes? Sí, porque en la gran cantidad de carreteras del Ecuador vendían pan de yuca. Es por eso que ¿a quién no le gusta el pan de yuca? Bueno, o sea, capaz a uno que otro que no, pero ahí vamos a tener problemas, mi champ. Pero bueno, ya que no podemos ir por toda la carretera pegándonos de esas deliciosuras. En el supermercado encontré esta funda que era la más alajita y la más barata que encontré. Para comparar con un pan de yuca hecho en casa. Porque sí, sí puedes hacer pan de yuca en tu casa. Y descubrir cuál es la mejor opción. Habemos pan de yuca congelado y hecho. Bueno, o sea, no está hecho, pero listo. Costo del pan de yuca marcado aquí de supermercado. 3,81. Ni siquiera sé cuántos vendrán. 1, 2... 23... 24 panes de yuca. En el chiquito es como casi la mitad de mi dedo pulgar. Y obviamente no podemos comparar con el pan de yuca de carretera. Porque ese sí es la mamá de los panes de yuca. Grandecito, sí, un poco chicloso, pero funciona. Y ahora sí, el momento que muchos de ustedes habían estado esperando. Porque recuerden que cuando interviene la palabra cocina estamos hablando de... A mi buen y amado por muchos de ustedes, Que por cierto, ya tiene su propio canal. Aunque no lo crean muchachos, hacer pan de yuca es más fácil de lo que creen. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues, no sé, por pereza y porque no somos chefs. Y no es que yo sea Gordon Ramsay o el mejor chef del Ecuador. No, las cosas que yo te muestro es porque yo mismo las he hecho y he echado a perder muchísimas más. Entonces para hacer el pan de yuca en casa necesitaremos... Almidón de yuca, un huevo, quesito, Polvo de hornear o bicarbonato Y lechesius, por su caso. Y ahora tú dirás, ¿cuál es el de supermercado y cuál es el que hicimos nosotros? Traté de hacerles del mismo tamaño como para que ustedes mismos vean la diferencia. Aunque, bueno, el mío sí se ve un poquito más elegante y amarilloso que el de supermercado. Pero ya siendo un poquito más analítico, precio de este 3.18, precio proporcional de este de las 24, sorprendentemente salió 2.18. Proporcionalmente. Y como ven, traté de hacer del mismo tamaño. No sé, ¿cuál quisieras probar tú primero? ¿Pan de yuca de raimito o pan de yuca de supermercado? Epale, epale. He aquí, muchachos. La diferencia entre hacer un pan de yuca en casa no se ve como que muy, muy atractivo con el de supermercado. Que la verdad, tampoco es que se vea tan atractivo. Pero bueno, hasta que se enfríe. Como todo buen latino o como todo buen ecuatoriano, este pan de yuca se debe tomar con... ¿Qué van a cachar de buena vida si jamás se han pegado pan de yuca con yogur? Uf, clasicaso. Ahora sí, una vez que está frío, ustedes pueden notar la diferencia. Las hecha en casa crecieron un poquito más a comparación de las otras. Estas se quedaron en su tamaño original. Bueno, se pegaron un poquito también. Pero ahora sí, tenemos la de supermercado y la de hecha en casa. Esta sí se asemeja muchísimo más a las que venden normalmente en la carretera o en los centros comerciales. Pero hasta no probar. Primero la de supermercado. Sí está suavecita, sí se le siente más sosa. O sea, no huele tanto a pan de yuca, huele como a bizcochito, pero... Veamos. Uy, hágale. Sabe a pan de yuca. No es que tiene el sabor así, pero fuerte, fuerte. Eso sí, no puedo negar que está más soso. Pero tiene como un tufito medio raro. Porque no logro identificar. Yo diría que estos panes de yuca son como para pasar las ganas, mamás. Pero ahora sí, con el mío, con el recién hecho, háganlo. Uy, no. También la misma sensación. Estoy orgulloso de mi pan de yuca, perdón. Fijándome exclusivamente en la imagen, se ve un poquito raro. Parece la lengua de Raimito. Es más, miren. Pero ahora sí, muchachos, a probar el pan de yuca hecho en casa. Sí le veo igual de más soso, pero háganlo. A ver. Voy a ser totalmente sincero. O sea, está rico, está más soso. Pero igual, algo me falta. Capaz es el sabor del queso, capaz es un poquito más de sal. No sé. Pero este sí no le siento el tubito que tenía el otro. Es la única diferencia. Ay, es que con yogurcito cambia la cosa. Es que esa combinación entre pancito de yuca con el yogur. Es lo que le da el toque ecuatorianesco y latino que nosotros estamos buscando. Lo que sí me gusta bastante del hecho en casa es que como que se aplastó un poquito. Y en estas partes se quemaron un poco más. Entonces. Me gusta el quesito quemado. Eso le da un plus adicional durísimo. Le voy a dar otro chance al pancito de yuca del supermercado con yogur. Como el pan de yuca es una de mis deliciosuras ecuatorianas favoritas. Las únicas diferencias que yo noto del de supermercado con el hecho en casa. Es que el de supermercado a comparación del hecho en casa es un poquito más compacto. No creció tanto. Es un poquito más caro. Tiene un tufito como... Un tufito de supermercado. No sé cómo será el tufito de supermercado para ti. Es como de esos tufitos que tú sabes que no es 100% natural. Aún así yo le noto muy similar a los dos. También el precio para muchos debe influir bastantísimo. El tamaño también. Y lo bueno es que no tienen que hornear todos los panes de yuca para disfrutar una tardecita de películas. No te gastas más de $1.50 en estas deliciosuras. Así que... Ya va a depender cuál elijas tú, cuál elija él, cuál elija ella, cuál elija tu padre, cuál elija tu madre. Cualquiera que elijas va a ser una muy buena opción. Te animo a que tú también hagas pan de yuca en casa para ver qué tal te queda. No sé. Tú juzga los míos. Que yo juzgaré los tuyos y ahí sí tenemos un equilibrio, mi champ. Aunque bueno, no juzguéis o serás juzgado. En tal caso muchachos, si te ha gustado este video dale like, dale me gusta. No te olvides de etiquetarme si en este momento estás comiendo pan de yuca. Recuerda que Raimito ya tiene canal. No sé qué contenido voy a subir ahí. Pero acepto sugerencias en los comentarios. Yo lo voy a leer. Así que con esto podemos decir... Viva el pan de yuca, viva cabieles. Viva el batido o yogur de mora. También el de banana es buenazo. Bueno, ¿cuál prefieres tú? Y yo. Recuerda que en estos tiempos que a pesar que sean duros la más mínima cosa que te pueda alegrar o la más mínima vibra que te pueda ayudar, pues aquí estará tu servidor el champ. Para decirte que, sin nada más que decir, recuerda que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Un duelo de karaoke, mijo. Tú y yo, piénsalo. No sé. Y a su barco le llamó Libertad.